los que tengan por ahí su dispositivo móvil o el de su equipo los invito a que vayamos ingresando por aquí a www.menting.com ingresamos este código o si no por aquí sobre la línea del chat les estoy poniendo el enlace directo para que se unan vamos a procurar tener esta sesión de mente abierta durante toda esta sesión la vamos a estar usando por momentos, por algunos ratos entonces no me la vayan a cerrar, déjenla ahí abierta la idea es que traten en la mayoría de estar ahí en mente para que podamos interactuar de mejor forma y podamos conocer sus opiniones mi nombre por ahí como les comentó Karen es Diego Osorio, soy parte del equipo de servicios profesionales de Chorning Team para Latinoamérica me encuentro en Colombia y bueno, muy contento y muy agradecido con Karen y con la Universidad Autónoma Metropolitana por esta invitación que nos han hecho para esta sesión de elementos esenciales para el uso de herramientas Chorning entonces me gusta conocer un poco mejor mi audiencia para iniciar la audiencia que tenemos hoy entonces quiero hacer unas preguntas aquí sobre la vida del mente para que empecemos a responder cuál es tu rol dentro de tu institución educativa sea instructor, investigador, administrativo, editor, estudiante u otro pueden votar ya desde su equipo móvil o desde su celular desde su computador vamos a dar aquí un espacio mientras vamos viendo cómo se van moviendo las votaciones ok, perfecto tenemos bastantes estudiantes hoy conectados qué bueno que desde los estudiantes nos estemos interesando por el uso de esta cerramiel investigador, administrativo perfecto vamos a ver por la sesión sobre la vida del chat voy a compartirles el enlace para que se unan al mente o entran a www.menti.com y utilizando el código que está aquí en la parte de arriba pueden participar de las preguntas que voy a estar haciendo durante la sesión bueno tenemos bastantes estudiantes administrativos investigadores bienvenidos todos perfecto vamos por aquí con otra pregunta vamos por aquí está bastante parejo de hecho vamos por aquí con otra pregunta en relación con las herramientas de detección de similitud Chorniting con cuál de las siguientes afirmaciones te identificas no las conozco las conozco pero nunca las he usado las conozco las he usado pocas veces las conozco las uso frecuentemente ok perfecto bueno ya tenemos por aquí un indicio de por qué tantos hoy han querido participar de esta sesión no conocemos la herramienta perfecto esta sesión también es para ustedes para los que nunca la han usado para las que la han usado poquitas veces por ahí tenemos una persona que la usa frecuentemente que bueno también listo vamos con la siguiente pregunta con cuál de las siguientes herramientas Chorniting cuentas en tu institución educativa esto es más como un quiz esta pregunta feedback estudio originality check similarity authenticate no lo sé ok yo sé la respuesta listo esta pregunta nos abre el primer tema que quiero abordar con respecto a Chorniting quiénes somos es importante que identifiquemos Chorniting como la empresa lo que pasa es que siempre se nos asocia Chorniting con la herramienta la herramienta de detección de similitud Chorniting Chorniting como tal es la empresa sin embargo dentro de la empresa Chorniting tenemos diferentes soluciones para temas de integridad académica y otras soluciones en temas de herramientas educativas tecnológicas es súper importante que ustedes desde ya identifiquen cuáles son las herramientas con las que cuentan en la universidad y ahí tenemos dos de las que han mencionado originality check y authenticate perfecto ese un botico por originality check lo felicito es correcta esa respuesta y tenemos también authenticate los que no sabemos ya ahora así sabemos que contamos con esas dos herramientas dependiendo de los flujos de trabajo que la institución haya establecido para el uso de estas herramientas originality check o authenticate ¿por qué es importante determinar o saber cuál es la herramienta que tenemos? es muy sencillo cuando ustedes de pronto necesiten algún tipo de soporte necesiten algún tipo de materiales adicionales que ustedes quieran profundizar un poco más en la herramienta al final les voy a mostrar dónde vamos a encontrar esta información en nuestra página de Trinity tenemos una sección de recursos sucede muchas veces que los profesores los estudiantes los instructores investigadores biblioteca llegan a la sección de recursos pero no tenemos claro cuál es la herramienta que estoy buscando entonces de pronto empiezo a buscar por ahí herramientas que aparentemente se ven muy parecidas pero no son las mismas importantísimo saber que contamos con el originality check y authenticate y ahorita vamos a ver visualmente cómo cómo se diferencia la una de la otra listo perfecto entonces vamos por aquí a revisar nuestra agenda para el día de hoy hoy vamos a ver qué son estas herramientas y cómo funcionan vamos a definir algunos conceptos claves para la correcta interpretación de un reporte de similitud vamos a ver cómo funcionan estas bases de datos de Trinity y luego ya nos vamos a ir a profundidad a ver la interpretación de un reporte de similitud qué nos muestra el reporte de similitud y cuáles son esas herramientas que tenemos dentro del reporte para una correcta interpretación de reporte de similitud como tal qué son las herramientas Cholet las herramientas son herramientas diseñadas para promover la integridad académica entonces vayamos como rompiendo ciertos esquemas que tenemos conceptos que tenemos sobre Cholet porque estoy seguro muy seguro que muchos de ustedes tal vez cuando dijeron hoy hoy hay una sesión sobre Cholet pensaron hoy hay una sesión de la herramienta esta del antiplagio mire que la primera definición no habla de plagio por ninguna parte herramienta diseñada para promover la integridad académica protegiendo el riesgo de malas prácticas académicas entonces tenemos una herramienta que promueve la integridad académica y que protege el riesgo de malas prácticas académicas número uno promueve la integridad número dos y en ese orden deliberadamente lo he puesto proteger el riesgo de malas prácticas ¿a quién protegemos? ¿a quién estamos protegidos? a todos los actores del fenómeno educativo en la institución empecemos estudiantes protegemos a los estudiantes hoy tenemos bastantes estudiantes conectados de hecho eso me alegra bastante estamos protegiendo a los estudiantes ellos ustedes estudiantes y ellos pueden estar tranquilos que los trabajos que están presentando sus profesores cumplen con los estándares éticos en términos de originalidad muchas veces por algunos olvidos involuntarios podemos vernos en algún alguna dificultad con nuestros trabajos académicos entonces esta herramienta nos está protegiendo de cierta forma estudiantes profesores y vamos no solamente profesores sino toda la línea encargada que tiene cierta responsabilidad en revisar trabajos o sea editores de revista o sea profesores o sea tutores de tesis o sea biblioteca pensemos en todos aquellos que tengan responsabilidad en revisión de documentos también los estamos protegiendo ustedes pensemos en el tutor de la tesis que acompaña al estudiante en su en su proceso de elaboración de su proyecto de tesis o de investigación que al final del trabajo en la portada está el nombre del estudiante y está el nombre del tutor o sea está mi nombre como tutor entonces también de cierta forma estoy protegiéndome yo también que ese trabajo al que yo le estoy diciendo sí también es un trabajo que está dentro de los parámetros de lo ético en términos de originalidad estudiantes profesores evaluadores editores biblioteca todos los que tienen responsabilidad sobre revisión de documentos y tercero y súper importante la institución como tal la universidad autónoma metropolitana estamos protegiendo un tema de reputación institucional hagamos una prueba rápida listo vamos a hacer una prueba rápida ustedes me van a contestar sí o no sobre el chat ahí en el chat van a contestar sí o no por favor no vamos a dar nombres ni apellidos ni sitios ni lugares solo vamos a escribir sí o no piensen por favor en un hecho de plagio que haya sucedido en en México piensen en un hecho de plagio que haya sucedido recientemente puede ser que se haya conocido por los medios de comunicación y contésteme la siguiente pregunta recuerdan ustedes en qué institución educativa se cometió dicho plagio contestamos sobre el chat sí o no dale pues lo leo no 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 sí sí no sí 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 no sí 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 no no sí sí perfecto tenemos bastante nos pero tenemos creo que una mayoría sobre el sí a eso quería ir yo quién lo cometió lo recordamos dónde se cometió también infortunadamente para la institución se genera un vínculo en el colectivo de el plagio estudiante e institución si bien la institución digamos que no tiene una responsabilidad directa porque no lo escribió porque no le dijo al estudiante que hiciera plagio sin embargo el golpe a la reputación institucional es durísimo y no lo digo por por una opinión de Diego Osorio lo digo porque me he tenido que sentar a hablar con directivos de instituciones donde han estallado escándalos de plagio y ellos me lo comentan a mí me dicen Diego el golpe a la reputación institucional es durísimo y es dificilísimo de levantar porque se genera un en el colectivo de que en la universidad suceden estas cosas y resulta que pudo haber sido solo una persona entonces cuando la universidad adquiere estas herramientas y las pone al servicio de ustedes es porque también está queriendo proteger esa reputación que han construido por tantos años estudiantes protegidos profesores protegidos institución protegida promovemos la escritura original y el pensamiento crítico se van a decir bueno como un tema de herramienta antiplagio le hago comillas porque hoy nos vamos a quitar ese esa idea que tenemos sobre la herramienta como es que una herramienta de estas promueve escritura original y pensamiento crítico y les prometo que más adelante voy a volver a esta diapositiva para que conectado con lo que vamos a estar hablando hoy lleguemos a a una conclusión de cómo esta herramienta nos apoya en la escritura original y el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes y hoy que tenemos estudiantes aquí en la sesión como ustedes estudiantes también van a desarrollar estas habilidades de escritura original y pensamiento crítico con el uso de estas herramientas que sus profesores tienen cómo funciona la herramienta de qué se trata la herramienta cuál es el objetivo de la herramienta vamos al funcionamiento básico tenemos una herramienta en la cual dependiendo si sea auténtica y el originality check va a depender del flujo del trabajo pero en general tenemos herramientas a las cuales nosotros enviamos los trabajos ustedes envían sus trabajos esos trabajos se van para nuestra herramienta y allí se comparan con nuestras bases de datos ok y hacemos una comprobación de similitud con nuestras bases de datos comprobación de similitud de texto con nuestras bases de datos entonces eso es lo que pasa yo envío cargo todos los documentos que carguemos se van a comprobar en términos de similitud con nuestras y estoy hablando en plural nuestras bases de datos son vamos a decir que son tres en authenticate son dos originality check son tres primera artículos académicos más de más de 170 millones de artículos académicos en esta estamos revisando revistas publicaciones científicas estamos revisando en cross red cross red alberga tal vez el 95% de las revistas académicas más precisas que hay en el mundo entonces ya con cross red tenemos cubierta una un gran número de documentos de muy alta calidad y alto impacto entonces tenemos por aquí por esta parte artículos académicos segunda base de datos más de 91 mil millones de páginas web actuales y archivadas a esta vamos a llamarla internet vale la primera la vamos a llamar artículos la segunda la vamos a llamar internet acá hay algo clave y muy positivo para todos nosotros estamos hablando de páginas web actuales y archivadas qué quiere decir este bueno actuales actuales eso está claro qué quiere decir este archivadas quiere decir que nuestra búsqueda en internet no es una búsqueda en línea de lo que hay en este momento publicado en internet nosotros todos los días guardamos páginas web en nuestra base de datos guardamos la información de las páginas todos los días indexamos más de 24 millones de páginas a los repositorios luego cuando hablamos de revisar y comparar con internet estamos comparando con internet de hoy lo que hay ahorita online más internet del pasado llamémoslo así pueden ser que hay páginas que desaparecieron en algún momento pero nosotros alcanzamos a guardar la información entonces esa información la tenemos ahí y la vamos a usar para comparación número uno artículos académicos número dos internet número tres esta número tres es exclusiva para los usuarios de Originality Check esta número tres más de mil cuatrocientos millones de trabajos de estudiantes ¿qué son trabajos de estudiantes? los trabajos que las instituciones aliadas que trabajan con nosotros los trabajos de los estudiantes de esas instituciones como por ejemplo la Universidad Autónoma Metropolitana entonces los trabajos de los estudiantes que se envían a Turnitin los guardamos ahí con el permiso de la institución nosotros no guardamos nada sin permiso ¿quién nos da ese permiso? la institución a través de quién del docente entonces en algún momento el docente cuando crea una tarea nos dice si quiere o no quiere que esos trabajos nosotros los guardemos cuando nosotros guardamos trabajo los guardamos solamente para detección de similitud no se lo podemos mostrar absolutamente a nadie externo a la Universidad Autónoma Metropolitana eso para que lo tengamos claro no podemos mostrar trabajos lo usamos para comprobación de similitud si en una universidad aquí en Colombia alguien encuentra similitud con un trabajo que se entregó en la Universidad Autónoma Metropolitana nosotros al profesor en Colombia le decimos que hay similitud con un trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana pero al profesor aquí en Colombia no le podemos mostrar el trabajo no tenemos ese permiso ni autorización y por un tema de protección de datos tampoco lo podemos hacer listo cargamos los trabajos se comprueban en términos de similitud con estas tres bases de datos y en respuesta nos llega a nosotros un porcentaje de similitud general un porcentaje de similitud general ¿qué es ese porcentaje? el porcentaje de similitud general es un porcentaje vamos a pensarlo en una regla de tres simple es un conteo de palabras si el documento es el 100% el número de palabras que aparecen en coincidencia ¿qué porcentaje será? se calcula y se le muestra al usuario cuál es la similitud calculada del porcentaje entonces vamos a hablar de eso voy a volver por aquí a nuestro menti los que pronto se llegaron conectando después nuevamente en el chat les pongo el enlace para que se conecten al menti y podamos dejar por aquí nuestras opiniones vamos a hacer esta pregunta ojo con esta pregunta ¿cuál consideran ustedes? ¿cuál debería ser el porcentaje de plagio aceptable en un trabajo académico? entonces yo los leo sobre el menti vamos a empezar a votar ¿cuál debería ser el porcentaje de plagio aceptable en un trabajo académico? bueno aquí se está moviendo interesantemente una mayoría va entre el 1 y el 10% vamos a dar unos 20 segunditos más mientras terminamos de completar la votación tenemos ¿cuántos participantes? tenemos 35 participantes en este momento vale vamos a dar un momentico más listo perfecto está bastante distribuido tenemos entre el 1 y el 10 la mayoría tenemos entre el 10 28% 12 8 tenemos un 20% que nos da un porcentaje 6 personas que nos dicen que es el 0% listo quiero que recuerden la pregunta que les hice ¿vale? ¿cuál debería ser el porcentaje de plagio aceptable en un trabajo académico? recuerden la pregunta recuerden lo que acaban de responder voy a cambiar la pregunta a una muy parecida muy parecida y voy a ver sus respuestas vamos por acá por acá ¿cuál debería ser el porcentaje de similitud aceptable en un trabajo académico? ok perfecto y de pronto muchos de ustedes que contestaron al anterior cayeron en cuenta de algo y en esta en particular no tenemos ninguno con el 0% tenemos una mayoría entre el 1 y el 10 10 y 20 20 y 30 más del 30% con 4 listo perfecto habían dos preguntas muy similares alguien sobre el chat que me cuente cuál era la diferencia entre la primera y la segunda pregunta alguien que sobre el chat me cuente cuál era la diferencia entre la primera pregunta y la segunda pregunta gracias Raúl en la primera pregunté por plagio en la segunda pregunté por similitud listo para que determinemos esta diferencia que es plagio hablemos del plagio académico como tal y esto es súper importante para la interpretación de reporte ¿qué es plagio? plagio académico a mí me gusta esta definición elementos del plagio académico tomado del ICAI del Centro Internacional para la Integridad Académica define el plagio académico como apropiación de la propiedad intelectual o copia del trabajo de otro sin citar la fuente listo apropiación de la propiedad intelectual o copia del trabajo de otro sin citar la fuente usar palabras ideas o productos de trabajo atribuible a una persona o fuente identificable sin dar los créditos a la fuente de donde se obtuvo en una situación en la que legítimamente se espera autoría original con el propósito de obtener crédito beneficio ganancia acá está la definición completa ahora bien pensemos en lo siguiente yo Diego Osorio presento un trabajo tomo me apropio de propiedad intelectual de Arturo de Arturo Preciado entonces Arturo tiene unos documentos publicados yo tomo me apropio de esos documentos de esas ideas no doy los créditos Arturo en una situación en la que se espera autoría original por ejemplo en un trabajo académico en una tesis entonces yo estoy presentando la tesis tomo ideas de Arturo no le doy los créditos y además tengo el propósito de obtener un beneficio que es que mi tesis sea aprobada pregunto nuevamente ¿cuál consideran ustedes que debe ser el porcentaje de plagio plagio permitido en un trabajo académico? ¿cuánto podemos permitir que yo tome ideas de otro no lo cito con un propósito y con un beneficio personal? perfecto gracias ahí sobre el charlos que están contestando el plagio como tal debe ser cero no se puede permitir plagio en ningún mínimo porcentaje eso tengámoslo claro en entrar no podemos permitir plagio ¿vale? ahora otro tema es la similitud de texto la similitud de texto es otra cosa que pueden ser similitudes textuales debidamente citadas y referenciadas entonces la pregunta es listo y esta herramienta de Turnitin Identity que me muestra a mí me muestra plagio o me muestra similitud la herramienta me muestra porcentaje de similitud la herramienta no me muestra plagio es más por ninguna parte de la herramienta ustedes van a ver que dice plagio por ninguna parte ¿por qué la herramienta no me muestra plagio? por dos razones no hablamos de plagio por primero por la definición misma de plagio pensemos lo que la herramienta puede hacer la herramienta puede identificar que alguien se apropia de propiedad intelectual de otros incita a la fuente si lo puede hacer la herramienta persona o fuente identificable si lo hace la herramienta la herramienta identifica al autor me lo muestra sin dar los créditos lo hace el profesor el profesor se da cuenta que es una cita que es una idea de una persona identificable y mi estudiante o la persona o el autor no dio los créditos en una situación en la que legítimamente se espera autoría original el profesor también lo sabe hombre esto es un trabajo académico legítimamente se espera que mi estudiante sea quien lo escribió punto hombre esto es un artículo que va a publicar él en la revista se espera que la autoría original legítimamente sea de él hasta aquí ojo hasta aquí la herramienta digamos que si detecta plagio hasta aquí veamos la última con el propósito de obtener crédito beneficio ganancia esto la herramienta no lo hace la herramienta no me dice resulta que Guadalupe tomó estas ideas de esta persona no lo citó y el propósito fue sacar 100% en su nota de su trabajo esto no lo hace entonces por esto por esta razón no hablamos de plagio razón número dos que es una razón incluso aún más de peso yo no sé alguien que de ustedes allá me pueda contar sobre el chat yo les hablo sobre países en Colombia por ejemplo yo les puedo hablar sobre lo que pasa en Colombia en Perú lo que pasa en Ecuador ahorita en México si alguien me cuenta buenísimo en Colombia y muchos países el plagio como tal es una violación al derecho de autor en Colombia y en muchos países de Latinoamérica la violación al derecho de autor es un delito en Colombia por violación al derecho de autor te vas para la cárcel incluso el año pasado aquí en mi ciudad dos personas fueron condenadas a dos años de prisión por plagio académico estamos hablando de una conducta punible ante la ley alguien si me puede contar en México el plagio la violación al derecho de autor es una una conducta que se sanciona con la ley alguien sabe de eso que nos pueda contar si alguien sabe podría levantar la mano e incluso le habilitamos el micrófono y nos cuenta no estamos por aquí como muestra a ver vamos a ver ok por aquí Georgina nos está diciendo se distinguen derechos morales y patrimoniales perfecto Georgina si quieres habilita tu micrófono y nos puedes contar hola buenos días si no estoy segura de cuáles son las sanciones pero pero si hay existe una ley de derechos de autor y ahí es y si contempla las sanciones distingue como puse en hecha derechos morales y derechos patrimoniales las sanciones obviamente van más relacionadas cuando se violan los derechos patrimoniales bueno las sanciones quizás son económicas pero la verdad si lo leí y de hecho hay un instituto de no me acuerdo de este momento existe un instituto de propiedad intelectual y hay una hay leyes al respecto pero lo busco ahorita y se los mando gracias georgina te agradezco tu apoyo muchas gracias hay leyes al respecto tenemos leyes al respecto cuando se comete una violación al derecho de autor entran las leyes a operar y cuando entran las leyes a operar estamos hablando que hay una autoridad competente que examina un caso de posible plagio examina las evidencias y dictamina si se ha cometido o no se ha cometido aquí en Colombia son los jueces de la república aquí un juez mira las evidencias mira qué sucedió y en base a las evidencias sentencia si se cometió o no se cometió y la pena por la comisión de esta falta hay una autoridad en el país vayamos un poquito más más concreto aún en la institución en la universidad autónoma metropolitana en las instituciones también hay estamentos organismos comités personas que se encargan de revisar que sus las evidencias frente a un posible caso de plagio alguien me puede contar en la universidad autónoma metropolitana quién es el organismo persona comité que se encarga de estudiar posibles casos de plagio en la institución alguien sabe quién es que nos pueda contar hola sí son los consejos divisionales y las se forman comisiones específicas de docencia o de investigación que están en la legislación universitaria para atender estos casos los casos que se sometan a a estudio y está normado la lo que pueda suceder como consecuencias al plagio gracias muchas gracias Jesús existen estos comités existe autoridad institucional para revisar los casos ¿a qué voy yo con todo esto? ojo con esto la herramienta journey team en ningún momento sustituye ni pretende ser la autoridad journey team las herramientas son evidencias que se entregan al docente instructor editor quien tenga la autoridad para que a la luz de la evidencia pueda determinar eh unas posibles sanción o o dictaminar si se cometió o no se cometió el plagio por eso la herramienta dejamos de llamarla herramienta antiplagio porque nosotros no buscamos el plagio nosotros presentamos las evidencias y es la autoridad la que determina si se ha cometido o no se ha cometido el plagio esto es súper importante que lo tengamos en cuenta para que empecemos a romper el paradigma de que quiero ver cuánto fue el porcentaje de plagio para que hablemos de plagio tuvieron que pasar muchas cosas un proceso mucho más extenso para que lleguemos a decir ah sí si hubo plagio y el porcentaje fue tanto tengamos eso en cuenta listo habiendo aclarado esa parte cualquier pregunta que tengan por favor sobre el chat yo voy a estar tratar de estar pendiente por aquí sobre el chat Karen nos compartió un material en materia de hecho de autor las sanciones serán hasta 22 mil unidades de medida de actualización un millón 911 mil 360 pesos me imagino que es mucho dinero y en el código penal será con prisión de 3 a 10 años y 2 mil a 20 mil días de multa a quien dolorosamente grabe trámite o realice una copia total o parcial de una obra gracias Karen ahí está entonces por supuesto no es Tony tiene el que diga si se cometió y cuánto tienes que pagar sino es un juez Georgina por ahí nos compartió un enlace con ley de derecho punto org gracias Georgina si es indautor gracias Georgina les agradezco a todos los que sobre el chat están participando entonces vamos a ver la herramienta como otra ya como nos apoya yo tengo aquí dos herramientas cargadas esta primera que tengo aquí es originality check para los que tengan originality la van a diferenciar por de pronto aquí el menú a la izquierda a la derecha perdón en color rojito este es originality check así lo ven los que tienen authenticate lo ven de esta forma si lo ven es más como de color azulito resumen de coincidencias a la derecha es más como para que vayamos viendo la interfaz como cambia sin embargo quiero decirles que la lógica y las herramientas disponibles son las mismas vale entonces para que estemos tranquilos yo voy a ir mostrando sobre una luego muestro sobre la otra donde están las cosas pero para que no estemos como cambiando tanto voy a ir trabajando aquí sobre si les parece sobre esta herramienta que tengo aquí que es originality check protagonista de la herramienta es el documento cargamos el documento y lo que vemos por supuesto es el documento que documentos cargamos que documentos podemos cargar la mayoría de los formatos que usamos en la academia pdf excel word word point todo lo que tenga generación de texto la gran mayoría de formatos los vamos a poder cargar estos formatos una vez documentos cargados se ven aquí en nuestro visualizador del documento también es importante tener en cuenta los límites del documento con respecto a extensión mínimo 20 palabras si cargamos algo de menos de 20 palabras no nos lo va a procesar máximo 800 páginas si nos pasamos de 800 páginas no lo va a procesar si por alguna razón yo necesito revisar un texto que sea las 800 páginas tendría que entrar por ahí a dividirlo en dos partes y hacer dos entregas para que lo tengamos de pronto si alguien de pronto más sucede de pronto a veces por biblioteca que tienen que revisar algunos textos ya extensos pero no es muy común que tengamos textos que se excedan de 800 páginas de hecho pues las tesis es muy no es tan común que una tesis exceda de las 200 300 páginas depende del país por supuesto tenemos aquí el visualizador del documento si se dan cuenta ya aparecen partes subrayadas en identica es igual ya aquí tenemos las partes subrayadas y esas partes subrayadas son precisamente las ojo similitudes textuales coincidencias que se están encontrando con nuestra base de datos ojo las partes subrayadas no son los plagios son las similitudes que se han encontrado con nuestra base de datos ¿vale? están de diferentes colores en las dos herramientas se muestra igual de diferentes colores los colores no tienen ninguna interpretación específica los colores están allí para facilitarme la experiencia visual de usuario más no para darme ningún significado entonces no se preocupen si este rosado es más grave que el gris nada que ver el color como tal visualizador de documento acá a la derecha tenemos las herramientas para revisar el reporte le voy a dar clic aquí a este 29 y este 29 me lleva al porcentaje de similitud general el porcentaje de similitud de este documento es 29% acá está en Identicate me lo muestra aquí en la parte de arriba 29% parte superior derecha vuelvo por acá listo entonces este documento tiene 29% de similitud vamos a meternos en los zapatos de una persona que tiene que revisar un documento pensemos en lo siguiente usted ha sido encargado para la revisión del documento que ve en pantalla este teniendo en cuenta el porcentaje obtenido 29% recuerden usted que hace acepta el trabajo rechaza el trabajo revisa el reporte o no sabría qué hacer mientras van votando yo por aquí me hidrato nueve votos vamos a ver unos 20 segunditos más en este momento ya somos casi 40 personas conectadas tenemos 29% recuerden listo excelente tenemos entonces ya una mayoría que se va y por lo que voy leyendo la liga por supuesto ya por aquí comparto la liga nuevamente Dolores ahí está nuevamente listo tenemos una mayoría que se va hacia revisar el reporte perfecto listo muchas gracias la respuesta es esa revisar el reporte vale entonces lo primero que tengo que hacer antes de yo indignarme o no indignarme asustarme o no asustarme por el porcentaje lo que debo hacer es revisar el reporte vale entonces vamos a revisar el reporte yo al igual que muchos de los que estamos aquí presentes me he desenvuelto también profesionalmente en la docencia universitaria y he sido usuario de la herramienta por muchos años entonces vamos a mirar algunos tips sobre revisión de reporte de similito el reporte aquí está a la derecha que encontramos resumen de fuentes coincidentes organizadas de mayor a menor en términos de porcentaje o número de palabras en coincidencia de mayor a menor entonces pensemos en esto y esto era lo primero que yo hacía en docencia yo cargaba un trabajo al estudiante entraba y yo incluso antes de mirar porcentajes y militudes yo miraba esto ¿qué insumo tengo aquí? yo tengo un insumo sobre qué tan buenas regulares malas o pésimas son las habilidades de búsqueda de información de este autor entonces yo soy profesor estoy revisando un trabajo de Andrea Andrea me envía un trabajo con el 8% buenísimo y resulta que yo empiezo a revisar y las fuentes más coincidentes la número uno es rincondelvago.com la número dos es tareas.com la número tres es el blog de manuel.com y por ahí nos vamos pregunta es un proyecto de tesis de pregrado y las fuentes más coincidentes son esas el porcentaje es bajito ustedes los que aquí son profesores o los que son estudiantes ustedes creerían que ese trabajo a la luz de lo que encuentro aquí es aceptable para un proyecto de grado perfecto perfecto listo entonces miremos que aquí la herramienta todavía sin hablar de similitud ni coincidencia ni plagio la herramienta me da un muy buen insumo para ver mi estudiante los estudiantes o ustedes queridos estudiantes ustedes donde están buscando la información acá ya hay una buena listo ahí hay un insumo digamos que aquí este estudiante que es Juana Cárdenas veámoslo en authenticate en authenticate se ve igual también se organiza de mayor a menor en términos de porcentaje y me dice dónde se encontraron esas coincidencias vuelvo por aquí a originality check vamos a empezar a revisar entonces ¿qué puedo hacer cuando reviso? cuando yo estoy revisando lo que puedo hacer es dar clic sobre esas similitudes entonces yo soy profesor yo empiezo a leer el documento estoy evaluando contenido por supuesto entonces estoy evaluando contenido voy leyendo y me encuentro con similitudes entonces cuando me encuentro con una similitud inmediatamente un segundo porque creo que me saco ya perfecto dando clic sobre la similitud me carga aquí en ventana pequeña un extracto de la fuente original ¿para qué me sirve a mí eso? para leer en comparativo en comparación lo que este estudiante o autor ha escrito con la fuente original para ver si existe algún motivo de preocupación digamos que aquí está muy cortico ustedes dicen no, eso está muy cortico hay temas que me preocupan encontré como unas similitudes conceptuales que me generan cierta sospecha acá tenemos este botón de vista en paralelo y aquí lo que va a hacer es que a la derecha me carga el artículo completo original y me subraya en rojo la parte coincidente para que yo como profesor como evaluador o yo como estudiante también me dé cuenta si me equivoqué en algo y puede hacer las correcciones entonces aquí puedo leer si por alguna razón me es incómodo leer aquí en este formato de bloque puedo ir acá a la parte de arriba al enlace que me lleva a donde se encuentra alojado el documento para poder hacer lectura completa del documento original si lo considero pertinente en Identicate funciona de la misma forma dando clic sobre una similitud este si ya me saco de la cuenta un segundo porque estuve bastante tiempo inactivo por acá bueno ahí mientras nos va cargando sigamos por acá en dando clic también en Identicate me va a mostrar exactamente lo mismo que me está mostrando entonces veamos que las herramientas son muy similares las funciones que tenemos son muy similares y en ese sentido pues lo único que cambia son como donde encontrar los botones para que vayamos como ahí más claro vamos a ver si ya me cargó ya me cargó acá y entonces como le venía diciendo dando clic me carga el extracto y ver la fuente completa aquí a la derecha y aquí me carga el texto voy a volver por acá entonces la dinámica precisamente es esta la dinámica es que a medida que yo voy leyendo el trabajo voy evaluando contenido al mismo par voy revisando las similitudes para ver si encuentro algo que me preocupe en términos de originalidad nos vamos a encontrar con muchas situaciones distintas que me pueden generar mis dudas entonces yo les quiero mostrar esas situaciones específicas y que podemos hacer cuando las encontremos por ejemplo nos podemos encontrar con algo como esto veamos esto referencias las referencias están apareciendo en coincidencia todas todas las referencias aparecen en coincidencia acá hay una acá hay otra acá hay otra con otro acá hay una coincidencia con otro acá hay otra acá hay otra y acá hay otra yo les pregunto usted como estudiante profesor evaluador si ve esto usted se preocupa usted considera que acá hay una posible comisión de plagio vale perfecto por aquí me dicen que no 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 y no listo y estamos bien motivo de preocupación no de hecho esto es lo más normal que pase recuerden que la herramienta lo que está haciendo es buscarme similitud de texto este mismo texto Lima P.T. Aguilar J.B. Medina MDLA 2008 lo encontró en otra parte ¿por qué lo encontró? seguramente porque otro autor en otro artículo de otras características utilizó en sus citas para sustentar teóricamente su artículo en estos autores en este caso que es APA pues lo que está pasando es que el texto es el mismo en las referencias pues me lo está mostrando digamos que aquí no hay plagio no podríamos hablar de que acá hay plagio ahora pregunto ¿qué pasaría si esta referencia esta coincidencia número tres color de lila moradito esta número tres siguiera hasta el final o sea si este color morado número tres fuera de principio a fin de la bibliografía ¿se preocuparían? este número tres va completo de principio a fin cambia la respuesta ¿verdad? y creo que ya lo había mencionado Jesús Elizondo que dijo a menos que se trate un caso donde todas y cada una de las fichas se han iguales entonces que es lo que estoy como proponiendo ¿no? si acá tenemos que toda la bibliografía completa de arriba abajo está en coincidencia con otro trabajo pues yo no estoy diciendo que sea plagio pero si es motivo de investigación si es motivo de que yo centre mi atención ahí algo pasó porque no es tan normal que toda la bibliografía aparezca coincidente con otro trabajo este no es el caso ¿qué podemos hacer entonces? bueno aquí esto no me preocupa ¿qué puedo hacer? veamos aquí esta función esta que estoy acá moviendo mi mouse que es como un embudo le voy a dar click a mi embudo y tenemos una función que se llama excluir bibliografía la activo y aplico los cambios y lo que va a hacer precisamente es eso me excluye me saca de alerta de similitud la bibliografía como sucedió acá y no solamente eso pasó si se dan cuenta yo no aparece subrayada otra cosa pasó ¿quién me dice sobre el chat qué más pasó? ¿quién se dio cuenta qué otra cosa cambió? veamos a ver gracias Arturo perfecto gracias Maribel el porcentaje se recalcula de acuerdo a la nueva situación del documento estábamos en 29 bajo a 21 cuando sacamos la bibliografía del reporte porque no la consideré como un problema en Identity tenemos la misma función esas funciones en Identity que las encontramos en la parte de abajo en la parte de abajo también hay un embudo invertido y ese embudo me lleva a lo mismo si se dan cuenta excluir bibliografía y aplico los cambios y se recalcula volvemos por acá perdón que tengo aquí como desordenado esto 21% miremos otros hallazgos hallazgos como como este por ejemplo veamos este hallazgo este es un hallazgo extenso hay un texto coincidente extenso aquí existen múltiples tipos de evaluación acá está la cita sacó de Worldwide Science punto org dice de acuerdo de Chaparro Jaime Romero Rincón 2008 página 2 existen múltiples tipos de evaluación de acuerdo pregunta este hallazgo estamos frente a la posible comisión de un plagio con este hallazgo Irmén Karin Nora Karina Claudia Guadalupe Juan Carlos Dolores dirección Maribel Daniela todos nos dicen que perfecto ¿por qué no? pues si es una cita textual que se encontró en Worldwide Science punto org pero cuenta con su cita respectiva está debidamente citado se otorga como dice Jesús se otorga crédito al autor aquí está no podemos decir que esto sea un plan ¿qué podemos hacer? tenemos nuevamente esta herramienta de filtros y tenemos un filtro que se llama excluir citas está aquí arriba veámoslo acá le voy a dar clic a excluir citas y aplico los cambios cuando aplico ese filtro lo que hace es precisamente que me busca las citas textuales textuales que se han usado y me las excluye ¿cómo las identifica? las identifica por formato en los principales estilos de citación y referenciación como Vancouver APA Michigan sucede algo común y característico que es que las citas textuales que yo uso en el trabajo van entre comillas cuando son menores de 40 palabras o van en formato bloque cuando son de más de 40 palabras menos de 40 palabras entre comillas más de 40 formato bloque en cuárrafo aparte en ambas situaciones se debe citar el autor año y página entonces la herramienta cuando le aplico ese filtro lo que hace es buscarme esas dos cosas me busca textos entre comillados y textos en bloque y me los excluye ojo la herramienta no revisa que las comillas y los bloques estén debidamente citados entonces si yo quiero aplicar el filtro de citas primero debo cerciorarme que las comillas que mi estudiante utilizó que los bloques que el estudiante ha utilizado cuenten con su respectiva cita y que la cita sea correcta eso pues ya hace parte como de el conocimiento del área de cada persona si yo verifico que las comillas están todas citadas en el trabajo que los bloques están citados si quiero puedo aplicar ese filtro y él me excluye esas similitudes y me recalcula el porcentaje estábamos en 20 ahora estamos en 15% voy a hacer una pausa si alguien tiene una pregunta sobre la vía del chat o si prefiere levantamos la mano también podríamos dar ahí un espacio si tenemos alguna pregunta vamos a ver entonces vamos a seguir por favor si tienen preguntas sobre el chat la vamos dejando yo voy leyendo el chat ¿vale? listo vamos a ver otro hallazgo otros hallazgos por supuesto ustedes cuando están revisando un trabajo no lo hacen así desordenado como yo que voy para arriba y para abajo usted va leyendo el trabajo va revisando el contenido va revisando las similitudes y va haciendo comparación veamos esto que está por acá veamos esto que está por acá ojo con esta número 8 el texto coincidente dice con el fin de favorecer el aprendizaje de los estudiantes con el fin de favorecer el aprendizaje de los estudiantes no está citado por ninguna parte no cuenta con cita pregunto ¿estamos ante la posible comisión de un plagio académico? por aquí Claudia nos pregunta ¿cómo entramos a esta herramienta desde la biblioteca? Claudia al final le voy a dar a Karen unos minuticos para que nos cuente ustedes cómo acceden a la herramienta ¿vale? ah bueno ya por ahí Maribel nos está contando la respuesta es no 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 Juan Carlos nos dice que es coincidencia perfecto de entrada lo que hacemos es revisar recuerden entonces yo cargo el texto ahí está y leo en paralelo entonces yo leo la fuente original que es de educapanama.edu.pa y leo lo que dijo el autor original el autor original está hablando de educación especial psicología trabajo social fonodiología dificultades en el aprendizaje psicopedagogía entre otros quienes realizan su labor con el fin de favorecer aprendizaje de los estudiantes Juana Cárdenas directrices institucionales en materia de modelo educativo y modelo evaluativo con el fin de favorecer aprendizaje de los estudiantes efectivamente confirmado no tienen nada que ver el uno con el otro esto nosotros lo llamamos fraseología de tipo común frases comunes que nos podemos encontrar en coincidencia ¿qué podemos hacer ante esto? ante esto podemos hacer varias cosas podemos hacer exclusiones manuales este es el número 8 vengo aquí al número 8 acá hay una flechita a la derecha y acá abajo me aparece un botón que dice excluir fuentes le doy click a excluir fuentes selecciono esa fuente y manualmente la excluyo ya no me aparece en la herramienta authenticate es exactamente igual voy a tomarla por aquí voy a hacer esta por acá número 10 número 10 flecha a la derecha excluir fuentes selecciono la fuente y hago la exclusión manual perfecto hay otra función que tenemos digamos que esta es puntual esto voy quitando cosas puntuales hay una que lo que hace es más como un barrido más general que es aquí por los filtros excluir por ejemplo por número de palabras excluir fuentes que tengan menos a un número de palabras que yo establezca por ejemplo le digo a la herramienta mire a mí similitudes menores a 15 palabras no me las muestre porque considero que un estudiante no puede desarrollar una idea novedosa en 15 palabras estoy poniendo 15 como un ejemplo ustedes pueden poner las que quieran mínimo 8 máximo las que quieran mínimo 8 es lo mínimo que se puede excluir yo hoy puse 15 porque amanecí con el 15 pude haber puesto 16 temas voy a poner 16 aplico los cambios y lo que va a ser la herramienta es sacarme todas las similitudes menores a ese número de palabras cada vez que voy aplicando estos filtros mi porcentaje se va recalculando 12% perfecto seguimos excluí bibliografía excluí citas pequeñas excluí citas puntuales excluí citas textuales para qué hago esto de qué se trata esto de hacer exclusiones y usar filtros no se trata de bajar el porcentaje esa no es la idea la idea no es bajar el porcentaje la idea es que con la aplicación de estos filtros yo de cierta forma estoy depurando el documento estoy depurando los hallazgos de pronto cuando hay tantas partes subrayadas de pronto se me pueden pasar por alto algunas casos puntuales que no son citas textuales citadas que no es bibliografía que no son partes cortas que no son exclusiones puntuales que se me pueden pasar por alto al tener yo tantas alertas por todo el documento por ejemplo un hallazgo como este acá tenemos un hallazgo interesante tenemos una cita textual completa no en bloque sin citación ni referenciación aquí está la fuente original revistas punto upr punto edu es una fuente de internet aquí si hago la pregunta estamos aquí frente a la posible comisión de un plagio académico ustedes que dicen perfecto listo bueno tenemos una mayoría abrumadora con el sí bueno antes de de determinar si se ha cometido no se ha cometido un plagio quiero llevarlos a tres contextos distintos vale tanto los que son estudiantes quiero que recuerden ese momento de su historia académica los que son profesores o investigadores o biblioteca quiero que también vayan a ese momento si lo han vivido profesores voy a hacer la pregunta sobre el chat algunos de ustedes los que son profesores instructores han tenido cursos a lo que llamamos cursos de primer ingreso o sea aquellos estudiantes que acaban de terminar la escuela y entran a la universidad por primera vez alguno de ustedes ha tenido esos cursos ese perfil de estudiantes ok listo tenemos por aquí a Jesús y a Irmene que nos dice que sí Dolores listo Maribel perfecto pensemos en esto somos profesores del primer ciclo académico primera tarea estudiantes están conociendo la universidad llegan por primera vez su primera semana vienen de la escuela usted le asigna un trabajo una tarea y su estudiante le entrega un trabajo lleno completo de esto por todas partes el documento es un solo copy and paste sin cita por ninguna parte es una mala práctica por supuesto reprochable a todas por supuesto pregúntenos que quiero que entendamos un poquito más el contexto ¿qué lectura le hacen ustedes a un estudiante que entra a la universidad viene de la escuela por primera vez hace una tarea y te entrega un documento lleno de esto ¿cuál es la lectura que le hacemos a ese estudiante? yo los leo sobre el chavo si alguien quiere participar levanta la mano y lo escuchamos hagamos la lectura contextual sin dejar a un lado que esto no se puede hacer lo humillamos públicamente mala formación en sus niveles anteriores no sabe cómo citar no tiene capacidad de investigación listo pregunto hay que trabajar pregunto yo he sido profesor de primer ingreso en Colombia y esto me lo encuentro todo el tiempo estudiantes que llegan a la universidad y no tienen ni idea que citar que referenciar que zapa que nada eso por el colegio los atropelló nunca lo vieron o si lo vieron ese día no fueron a clase me lo he encontrado muy frecuentemente pregunto ¿es un rasgo característico de los estudiantes solamente en Colombia o en México ustedes han evidenciado algo similar? internacionalmente me dice Maribel gracias igual o sea ustedes también han evidenciado esto listo perfecto no me siento solo podemos estar frente a un contexto como este por supuesto esto no se puede hacer no sabía entonces pasémoslo no pasa nada no 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 acá es donde tenemos oportunidad de hacer una intervención formativa a tiempo primera semana ya encontró esto después de la humillación pública no mentira sin hacer humillaciones públicas vamos a hacer esa intervención educativa a tiempo sin excusarlo sin decirle como no sabía entonces vamos a pasarlo no es de ahí donde se empiezan a hacer las intervenciones y las correcciones ustedes lo han estado escribiendo es importante empezar a enseñar hay que promover las buenas prácticas dice Arturo hay que enseñarle dice Dolores hay que trabajar en eso Georgina perfecto ya identificamos una un problema de entrada que la herramienta nos ayudó y podemos hacer una intervención a tiempo aquí el estudiante ya va a saber mire si esto se publica si esto se publica se llama plagio y eso tiene consecuencias y las consecuencias son estas vamos a agradecer que lo hemos descubierto a tiempo y vamos a hacer las correcciones a tiempo importante contexto número contexto número dos pensemos en esto estudiantes que están escribiendo su tesis de pregrado bueno y de maestría también sucede de posgrado están escribiendo su tesis la tesis son 150 180 200 220 páginas que los estudiantes han venido escribiendo por un año un año y medio vamos a revisar la tesis final encontramos un documento perfectamente citado citado portada hasta nexos todo está perfectamente citado sin embargo en la página 39 encontramos cuatro renglones que no contaban con su cita leamos el contexto que creen ustedes que le pudo haber pasado a ese estudiante que me entregó un trabajo perfectamente citado éticamente impecable pero por ahí tres renglones no contaban con la cita carina me dice se le fue es un error gracias carina vamos a ver un tiempito por aquí para ver que más nos escribe no supo donde sacó la cita ok Raúl puede suceder guadalupe dice fue un descuido gracias guadalupe listo perfecto Juan Carlos dice un trabajo perfecto no existe gracias Juan Carlos perfecto excelente intervención sucede si sucede nos encontramos frente a olvidos involuntarios del estudiante es más son tan involuntarios que uno se sienta con el estudiante y le dice oye que paso aquí donde está la cita profe se me olvidó miren la bibliografía y verá que si está y uno baja y si está aquí la pusieron pero en el momento que lo escribieron que lo pasaron que algo pasó olvidaron la cita también ocurrió mucho en pandemia pensemos los métodos de trabajo en pandemia entonces nosotros asignamos trabajos en pandemia cada estudiante desde su casa cada estudiante le asignamos trabajos en grupo entonces ellos que hicieron crearon un drive pusieron un documento en línea y entre tres empezaron a escribir el documento se distribuían el trabajo los que son estudiantes acá me entienden entonces usted haga una parte yo hago la otra yo hago la otra y luego yo le reviso a usted y usted me revisa a mí y empezamos a trabajar y fuimos completamente desordenados con el trabajo entonces Raúl escribió Guadalupe escribió Juan Carlos escribió una parte Karina le corrigió a Raúl le borró a Raúl una cita que no consideraba que iba porque Guadalupe le había dicho que era otra se armó un desorden y cuando se dieron cuenta nadie puso la cita sucedió mucho yo asesoré tesis durante pandemia y me encontraba con eso todo el tiempo profe yo le dije a Andrea que la pusiera y entonces empezaban ahí esas circunstancias por supuesto estamos frente a un olvido involuntario debemos hacer intervención formativa decirles esto no puede suceder tiene que ser más cuidadoso lleven sus fichas bibliográficas organizadamente por favor como que creemos más conciencia de la organización de la escritura académica pero podemos hacer ahí una intervención a tiempo sin necesariamente decir fue un plagio deliberado por supuesto si esto se publica nada que hacer lo descubrimos a tiempo contexto número 3 persona que intencionalmente lo hizo que fue descubierta con la herramienta y a la luz de los hallazgos reconoce que es algo sistemático que ha hecho en sus trabajos y por ende podríamos empezar a indagar sobre un posible caso de plagia del trabajo académico todo esto que les cuento de estos contextos lo que me lleva es a pensar y reflexionar sobre la importancia de saber leer el contexto del estudiante que ha hecho esto para tomar acciones correctivas formativas a tiempo yo les prometí que iba a volver a esta diapositiva y voy a volver la primera herramienta diseñada para promover la integridad académica protegiendo del riesgo de malas prácticas hay un riesgo en el olvido involuntario hay un riesgo en el estudiante que no sabe que no conoce lo estamos protegiendo porque le estamos enseñando a tiempo súper importante vuelvo por acá terminé de revisar el documento porcentaje 12% relativamente es bajo vamos a decir que relativamente bajo pregunto este trabajo en estas condiciones que lo hemos encontrado es aceptable para ya enviarlo a biblioteca y dejarlo publicado y darle una nota al estudiante decir muy bien tienes 100% o 98% en estas condiciones este trabajo lo aceptamos así como lo encontramos Georgina nos dice que no se puede seguir puliendo Karen gracias perfecto se solicita revisar esta referencia a eso quiero ir el trabajo puede estar bien pero por esto por este hallazgo yo no puedo decirle un aceptado hasta que no hagamos corrección de esto por esto y que sucede esto lo podemos encontrar un trabajo que el porcentaje sea 99 o lo podemos encontrar un trabajo que el porcentaje sea 1 lo cual nos lleva a que sea cual sea el porcentaje sea 1 o sea 100 yo siempre debo revisar el reporte para identificar estos riesgos en un trabajo de 1% esto puede aparecer entonces mucho cuidado con eso estudiantes cuidado ustedes ven un reporte del 2% ustedes relajados dicen súper bajito está súper bien y lo envían y resulta que en ese 2% se le fueron dos páginas sin citación piensen en eso dos páginas sin citación lo grave que es eso entonces siempre revisemos sea 1 o sea 100 siempre revisemos los hallazgos del reporte yo he venido leyendo el chat no he visto ninguna pregunta si alguna se me pasó por favor me la vuelven a escribir si alguien tiene una pregunta la vamos a escribir eso nos lleva a hablar de lo que yo creo que muchos de hoy están interesados el porcentaje el porcentaje de similitud acá hay una pregunta de Sócrates muy interesante la herramienta detecta la similitud si la fuente es otro idioma y se hizo una traducción muy buena pregunta Sócrates te voy a contestar desde las dos herramientas originality check originality check si hace eso cuando la fuente original es el idioma inglés si un estudiante un autor tomó una fuente en inglés la tradujo a español y la puso en el texto la va a encontrar en este botón ver fuentes en inglés entonces doy clic acá aquí no me va a mostrar absolutamente nada porque no encontró ninguna está cero no encontró ninguna pero si encuentra algo aquí me las va a mostrar vuelvo a las estándares si la que tenemos es authenticate authenticate no hace eso authenticate no hace eso se llama translated matching no lo hace la de originality check sí lo hace listo porcentaje de similitud entonces nos lleva a preguntar a la pregunta entonces cuál es el porcentaje de similitud ideal cuál debería ser el porcentaje la mala noticia es que hoy no les voy a dar un número mágico porque el número mágico depende de múltiples factores factor número uno lineamientos institucionales no sé si alguien sabe o Karen tú sabrías o si sabes de alguien que sepa en la universidad autónoma metropolitana existen lineamientos institucionales con respecto a porcentajes para tesis de pregados y posgrados ¿sabes si existen? bueno ahí quiero que me apoye en alguno de los responsables de las divisiones porque creo que son los que se involucran más en estas cuestiones vale Karen si alguien lo sabe si no pues lo dejamos ahí tentativo para opinión para indagar después y cuando no tenemos una respuesta clara es porque al parecer no lo tenemos un lineamiento como claro lo discuten las comisiones a su criterio gracias Jesús bueno ese es el factor número uno para determinar cuál es el porcentaje ideal lineamiento institucional si a mí la comisión me dice Diego los trabajos que usted revise el porcentaje no puede ser mayor al 25% pues hombre ese es mi porcentaje ideal no tengo nada que hacer ni contra quién pelear ese es el lineamiento institucional punto ¿listo? hay otras circunstancias en las que la universidad le delega al profesor esa facultad de definir en su curso si establece o no establece un porcentaje entonces el profesor queda igual de confundido y no se escribe la universidad me acaba de dar la facultad para elegir el porcentaje pero no sé qué porcentaje poner qué me recomiendan y la respuesta sigue siendo depende depende por ejemplo de la naturaleza del trabajo piensen en esto yo soy un profesor de leyes y le digo a mis estudiantes la tarea para la próxima semana es hacer una revisión bibliográfica de las leyes que emitió el gobierno mexicano para mitigar la pandemia en el año 2021 revisión bibliográfica de leyes que emitió el gobierno mexicano para mitigar la pandemia en el año 2021 porcentaje de similitud de esa tarea esperado ¿cuál es? ¿alto, medio o bajo? alto, dice Claudia gracias altísimo, dice Jesús por supuesto ¿y por qué? porque eso fue lo que yo como profesor les puse a hacer punto ahora bien esa revisión bibliográfica debe estar debidamente citada y referenciada pero la coincidencia es altísima segundo caso yo soy profesor de expresión horaria escrita tarea escribir un cuento un cuento corto de tres cuartillas porcentaje esperado de la tarea de escribir cuento corto en tres cuartillas alto, medio o bajo cero bajo 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 nulo perfecto yo no diría que cero porque pueden aparecer recuerden las expresiones cotidianas pueden aparecer frasiología de tipo común porque no hay cuña que más apriete que la del mismo palo entonces aparece en otro cuento y entonces me aparece la similitud pero si es bajo dos trabajos con dos características distintas me llevan a porcentajes distintos entonces de qué se trata el porcentaje si en algún momento la universidad usted le dice vea profesor usted determina el porcentaje quiero que lo vean de esta forma la universidad no le está este diciendo que prohíba le está diciendo que fomente la escritura original que es una política de porcentaje veámoslo de dos formas yo Diego Osorio tengo una clase ustedes son mis estudiantes yo les digo la tarea para la próxima semana es esta y el porcentaje máximo de similitud es veinte por ciento entonces ustedes estudiantes se van para la casa muertos del susto porque no se pueden pasar del veinte por ciento voy a cambiar el discurso yo soy profesor ustedes son estudiantes bueno muchachos la tarea es para la próxima semana recuerden que ustedes deben escribir en autoría original mínimo el ochenta por ciento y yo como los quiero tanto el veinte por ciento restante les permito que se apoyen en citas textuales de otros autores dije exactamente lo mismo de dos formas distintas al primero le dije prohibido y se fue muerto del susto al segundo le dije siéntese a escribir tiene mucho por hacer entonces el segundo llega con una disposición distinta me toca escribir bastante me toca escribir el ochenta por ciento del trabajo entonces en vez de ponerme a buscar citas para pegar primero tengo que empezar a producir lo que quiero escribir y luego el soporte con el que voy a sostentar teóricamente lo que estoy escribiendo eso es una política de porcentaje un porcentaje no está para prohibirle al estudiante pasarse un porcentaje está para promover vuelvo a mi diapositiva inicial promover la escritura original y el pensamiento crítico eso es una política de porcentaje es decir al estudiante quiero que tu documento contenga autoría tuya superior a la a tal por ciento quiero ver tú tu aporte al trabajo porque es que podemos tener trabajos perfectamente citados y referenciados con un muy mínimo aporte del estudiante si yo quiero cambiar eso qué hago pues hombre pongámosle un porcentaje escríbeme el 70% que estás en primer semestre bueno escríbeme el 60% por lo menos empecemos el proceso de que tú tengas ese pensamiento crítico de sentarte a escribir de eso se trata un porcentaje si en algún momento la institución a usted le da un porcentaje ojalá lo transmitamos de esa forma a los estudiantes y ustedes estudiantes que me están escuchando véanlo de esa forma no lo vean como la herramienta que me está prohibiendo sino que me está exigiendo que yo como estudiante produzca más hasta aquí tengo alguna pregunta bueno por aquí tengo una pregunta de Andrea que dice ¿es posible usar la plataforma con un pdf de un trabajo escaneado con letra de molde? no Andrea buena pregunta no ninguna de las dos nosotros procesamos los documentos que estén en formato texto y que tenga generación de caracteres para conteo de palabras las que son screenshots o fotos o formatos jpg no los vamos a procesar ahora bien el trabajo puede tener imágenes como esta pero la imagen no se procesa se procesa solamente el texto Irmene me pregunta la herramienta es algún filtro de documentos para comparar dependiendo del área temática del texto no Irmene las filtros son totalmente generales ya hace parte como de tu experticia en el área para ver qué filtros se acomodan más a tu flujo de trabajo perfecto listo por aquí no tengo más preguntas listo terminé de revisar el documento importantísimo este documento necesita retroalimentación por esto importante que se hable bien del porcentaje esta herramienta que es originality check tiene otra función que no la tiene authenticate que es esta de ETS Rater esta moradita que está acá y esta moradita que está acá lo que hace es hacerme una revisión de gramática inglesa si el documento fue escrito en inglés por tu estudiante aquí vas a tener un feedback en términos de gramática use of English vocabulary grammar coherence son como cuatro aspectos que revisan tema inglés de pronto si tenemos aquí algún profesor del área de inglés o alguien está interesado esta herramienta les va a apoyar esa parte también del tema de escritura de inglés una vez terminado de revisar pues ya viene la parte totalmente formativa de hablar con mis estudiantes de hacer retroalimentación si es necesario y bueno ya lo que lo que tenga a lugar como tal no tengo ninguna pregunta hasta ahora entonces yo si les voy a hacer preguntas a ustedes vamos a ir al menti vamos a ir al menti que les quiero hacer unas preguntas para ver que tan atentos estábamos en esta sesión bueno vamos a unirnos porfa tengo por aquí 24 personas rápidamente aquí sobre el chat les vuelvo a compartir por última vez el enlace tranquilos que es totalmente anónimo creo no me asuste listo tengo 31 personas son 3 o 4 preguntitas básicas sobre lo que trabajamos hoy para ver que tan atentos estábamos vamos con la primera pregunta y nos fuimos las herramientas de detección de similitud son herramientas para solamente detectar plagio herramientas para diseñadas para promover integridad académica herramientas para castigar autores herramientas para dibujar cinco segundos perfecto excelente herramienta diseñada para promover la integridad académica Arturo es el líder si Arturo va de líder segunda hora tercera actarina muy bien siguiente pregunta cuál debería ser el porcentaje de plagio aceptable en un trabajo académico 0% entre 1 y 10% entre 10 y 20% entre 20 y 30% más del 30% ok por ahí tuvimos algunos listos cuál debería ser el porcentaje de plagio recuerden plagio no se permite ni en el más mínimo porcentaje es como que yo les pregunte qué porcentaje de delito es lícito en tu país cero no puedo decir bueno va a permitir que robemos un poquito no más bueno en nuestros países en latinoamérica pasa muchas cosas pero no vamos a entrar en esos temas vamos con la siguiente pregunta Arturo sigue líder Nora segunda Karina vamos con tercero uy están empatados perfecto Arturo Nora y Karina en el top 3 tercera pregunta cuál debería ser el porcentaje de similitud aceptable en un trabajo académico esto está muy fácil fue lo último que hablamos vamos a ver cómo nos fue se acabó el tiempo depende del tipo de trabajo o delineamientos institucionales recuerden que no hay un número mágico como tal a menos que la universidad me dé un lineamiento institucional si no pues empiezan a haber varios factores el tipo de tarea el tipo de curso el área el conocimiento es importante esta parte última pregunta ojo con esta última se movió la tabla Arturo Claudia y Dolores perfecto Claudia el primer puesto Anónima segundo Arturo tercero última pregunta se define todo vamos pues última pregunta usted es el evaluador de un trabajo cuyo porcentaje de similitud es del 2% frente a esta situación usted acepta el trabajo rechaza el trabajo o revisa el reporte 2% siempre revisamos el reporte sea cual sea el porcentaje porque en ese pequeño porcentaje puede ir una mala práctica recordemos eso vamos a ver cómo quedó la tabla de posiciones ok y la ganadora es Anónima no sé quién es Anónima iba a dar un premio grandísimo un televisor de 40 pulgadas pero no se identificó entonces para la próxima ocasión será felicitaciones a Anónima Irmenia Arturo que estuvieron muy pendientes a los demás también felicitaciones una última cosita dos cositas antes de de terminar esta sesión los invito a que nos visiten en www.journeyteam.com vamos aquí en la parte del idioma vamos a escoger español y aquí en la parte de español hay una sección que se llama recursos cuando entramos a recursos vamos a encontrar webinars que ustedes pueden consultar importante que recuerden el nombre de su herramienta originality check o authenticate vamos a encontrar newsletter casos de estudio para que ustedes revisen infografías en ebooks blogs los invito muy especialmente a esta que se llama próximos eventos y lo que van a encontrar son sesiones que nosotros todas las semanas tenemos para distintos perfiles administradores instructores o investigadores los que usan authenticate les recomiendo las de investigadores los que usan originality check les recomiendo la de instructores ahí van a encontrar sesiones de una hora todas las semanas en vivo usted entra va profundizando hace las preguntas a los profesores se les certifica su participación en esas sesiones les llega un certificado a su correo pero más que por el certificado para que sigamos profundizando en la herramienta para los estudiantes también hay sesiones ahorita no tenemos programada pero muy pronto van a aparecer y aquí va a aparecer estudiantes van a encontrar sesiones para mejorar sus escritos académicos con tips para mejorar sus escritos académicos entonces también estén pendientes que en cualquier momento aquí les van a aparecer sesiones para ustedes estudiantes por último por aquí sobre esta diapositiva les estoy dejando mi contacto Diego Sorio González los voy a dejar con Karen quien ya de pronto nos va a contar un poquito cómo es el acceso a la herramienta desde la Universidad Autónoma Metropolitana que es por la duda que queda pendiente de mi parte muchas gracias Karen y a todo el equipo de la universidad a sus profesores y estudiantes espero que en algo les haya servido esta sesión y quedó más que a su servicio y su disposición para lo que requiere muchas gracias Diego vamos a darle un aplauso a Diego por su participación estuvo excelente aprendimos mucho y me dejas compartir la pantalla Diego por favor les voy a compartir la pantalla nada más para ver el acceso a los sistemas de similitud desde la biblioteca digital BD1 ok ustedes en el menú recursos colecciones se van a sistemas antiplagio bueno aquí ya hay que cambiarle este término ¿verdad Diego? vamos a cambiarlos por sistemas de similitud entonces donde ustedes encontrarán estas dos herramientas que tenemos contratadas y abajito está el contacto el licenciado Julio Ibarra Martínez jefe del departamento de la biblioteca digital a él le van a escribir directamente a su correo que es este para solicitar abrir su cuenta en cualquiera de estas dos herramientas también se puede obtener las dos cuentas ya es dependiendo de las necesidades de información que ustedes tengan muy bien por el chat no tenemos preguntas ¿tienen alguna pregunta alguna duda respecto a cómo van a a solicitar su cuenta de acceso el nombre del responsable es el licenciado Julio Ibarra Martínez aquí Raúl Ignacio nos comenta cómo se carga el documento que se desea revisar bueno esta cuestión técnica la veríamos posteriormente porque esta parte no la vimos ¿verdad Diego? no Karen es una sesión aparte sin embargo yo te voy a enviar a tu correo Karen los tutoriales de cómo hacer de cómo es el flujo de carga de documentos perfecto desde Identity y desde Tronis perfecto perfecto entonces a mí me los pueden solicitar les voy a dejar el correo de biblioteca ahí está entonces ya cuando Diego me envíe estos documentos con gusto Dios se los comparto tenemos otra pregunta en mi caso como estudiante es necesario enviar algún dato específico como carrera o número sí hay que solicitar la cuenta el acceso a su cuenta con sus datos institucionales nombre división de qué unidad son y correo institucional no sé tal vez si me permiten que nos pueda recomendar algún sistema para desarrollar habilidades y competencias de buena escritura aprovecho para agradecer esta esta charla tanto de la biblioteca como nuestro invitado muchas gracias y me quedo con esta idea de bueno en el proceso formativo una vez que hace uno de estas correcciones y va a hacer recomendaciones si nos podrían indicar alguna herramienta para fomentar la buena escritura Jesús más que herramienta de parte de Chornity más que herramienta tenemos material de apoyo para estudiantes que también te puedo compartir con Karen tenemos guías prácticas para para mejorar la escritura académica tenemos alguna información en español tenemos bastante en inglés que también les puedo compartir de hecho tenemos más en inglés que en español pues por obvias razones sin embargo Karen yo te voy a hacer llegar toda esta información para que tú la compartas por favor con tu equipo perfecto gracias gracias doctor Jesús y ya sería todo de nuestra parte muchas gracias y que tengamos una excelente tarde feliz tarde para todos gracias gracias Diego hasta luego gracias 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 Y ya está.